No soy yo el que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida un lugar especial No soy yo el que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia gotas de cristal No soy yo ese a quien tu le dices mi dueño No soy solo un perro que tu haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de que, dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo De la luna sobre el agua Dueño de nada 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 No soy yo La que siempre comparte tu vida Tus penas y risas Y tu realidad No soy yo La que pasa las noches en vela Cuando la tristeza Perturba tu hogar No soy yo No soy yo Dese a quien tu le dices Mi dueño No soy solo un perro Que tu haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de que? Dueño de nada Un alequí que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño del aire y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño del aire y 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 del aire Gracias por ver el video.